La Azequia del Oro demanda al Ayuntamiento de Valencia. La Azequia del Oro Comunidad de Regantes Canal de Riego del Río Turia, ha decidido demandar judicialmente al Ayuntamiento de Valencia por su negativa a reconocer y pagar los daños causados tras las lluvias fuertes de meses atrás que derivaron en el desbordamiento del canal de desagüe de Castellaro Liberal. Los agricultores responsabilizan al Ayuntamiento por encontrarse dicho desagüe colapsado de cañas y maleza, por falta de limpieza. Debido a ello no pudo desaguar debidamente la tromba de agua, lo que provocó que el caudal derivara hacia los canales de la Azequia del Oro, causando roturas de motas, depósitos en cauces, inundación de campos y sobrecoste de energía en el bombeo hacia la albufera. Manuel Planets, secretario de la Azequia del Oro, ha explicado que gracias a que los agricultores y técnicos de la Azequia actuaron para poder encauzar la avenida, al no funcionar el desagüe, se evitó que la inundación afectara a las pedanías de Castellaro Liberal. Pese a todo, el Ayuntamiento hizo caso omiso de las cartas remitidas exponiendo la situación y los daños. Cuando contactaron por teléfono con responsables del área del ciclo integral del agua les indicaron que, no hay dinero, y que, de indemnización, a. Solicitaron una entrevista con el concejal Vicente Sarria, pero, obtuvimos la callada por respuesta indica Planets, ni nos recibe ni nos da ninguna explicación. Lo último que les han dicho es que, ese canal es un filtro verde. No entienden la actitud municipal, cuando la cantidad de daños que reclaman no es muy elevada, rondará los 6 o 7 mil euros pero, ante la reiterada negativa, la Azequia del Oro no tiene más remedio que, acudir al juzgado.